Hola, hola, ¿qué tal? Voy a intentar hacer algo, no sé si se pueda, pero vean. Aquí se está sumando un camote, acá otro y allá otro. Y lo que voy a hacer es tratar de cosechar sin cortar la planta. Vamos a ver si podemos, vean, sí se puede. Lo saqué, dos, y ese tercero, tres. Entonces este lo voy a cortar junto con estos. Aquí está uno, aquí está otro, y este sí está muy grande, como que era el inicio de la planta. Vamos a enterar las ramas para ver si siguen las locamotes. Acabo de cosechar sin cortar mi planta. Tres camotes de muy buen tamaño. Y mi planta sigue. Sin ningún problema. Este es otro método para los que tenemos plantitas de camote. Ir cosechando lo que necesitemos. Un abrazo y buena vida sostenible.